Hola amigos, ¿cómo están? Soy Madeleine Andri y les doy la más cordial bienvenida aquí a este su espacio mágico. Esta alunación es muy interesante porque tiene a Mercurio Retrogrado y tiene a Venus, a la sexy sensual Venus. Y tiene esto, también tiene mucho que ver con Capricornio. Capricornio, el regente de la rigidez en un momento dado, tiene que ver con los gobiernos, la religión, con todos estos status quo que están de repente muy organizados o muy desorganizados ahorita, que van a estar mucho muy desorganizados. Entonces, ¿qué nos va a traer a nosotros al resto de los signos? Nos va a traer esta introspección, ¿sí? Donde tenemos que ver, donde estamos parados con nuestras relaciones emocionales, sentimentales, profesionales. Donde tengamos en cuenta que tenemos que hacer cambios, tenemos que poner límites, tenemos que romper estructuras y transformar, ¿sí? Todo lo que no esté funcionando. Tenemos que hacer estos cambios de soltar, fluir, confiar y agradecer, ¿sí? Y reiniciar. Y esta lunación nos invita a que revisemos a profundidad nuestras relaciones y también reestructurarlas. ¿A qué viene esto? De repente podemos tener relaciones que ya están en la rutina. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué podemos hacer para romper la rutina, sí? ¿Qué podemos reformularlas, reestructurarlas, reordenarlas? Inclusive, el simple cambio dentro de la casa de posición de los muebles puede hacer que las relaciones en la familia, interfamiliar, con la pareja, con el negocio, con todo, cambie. Entonces, sí es importante que tú, a nivel interno, hagas estos cambios para que todo esto salga hacia los demás. A veces los cambios nos permiten mover tantas energías y tanta frecuencia que en los primeros días nos sorprende porque no todo sale como queríamos. En conforme se va instalando la energía, conforme va tomando su espacio, todo se vuelve a organizar de forma correcta y como te podría dar más luz y más armonía. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, todas las citas y todo lo hacemos aquí por este messenger. Y te espero que me dejes tus comentarios, trataré de contestarlos a la brevedad posible y de estar en contacto contigo. Muchísimas gracias, hasta pronto. Chau, chau. Chau.